Hola chicas, bienvenidos a un nuevo capítulo. Muchísimas gracias a la comunidad de Patreon por apoyarme, por su muestra de generosidad. Mil gracias a Kevin Carranza, Gabriela Galindo, Heidi Mateo, Carolina Tobón, Francisca Melipal, Yarima Pérez, Faliz Roal, Carla Agurto, Norma Cázares, Paola Ochoa, Nadia Figueredo, Karen Espinosa, Ana Sastre, Ruth Lipari, Belén Valdivia, Daisha Berrios, Fraucit Carreño, Margot Abarca, Vanessa Quintero y Carly Mungaray. Si tú también quieres pertenecer a la comunidad de Patreon, te dejo el enlace en la descripción. Ahora sí, vamos. Capítulo 19, parte 2. Edward Pestaño, sorprendido. Amo a mi... se aclaró la garganta. Amaba a mi hermano, pero él no pensaba demasiado en la difícil situación de las personas pobres. No tenía nada en contra, se apresuró a añadir, pero no creo que pensara en ellas. Edward asintió, en gran parte porque no sabía qué otra cosa responder. Puede que él fuera culpable del mismo pecado de indiferencia. La mayoría de los hombres lo eran, pero yo me sentiré mejor si encuentro quien use sus camisas. Dijo ella con firmeza. A él le gustaría eso, dijo Edward, y después aclaró. Hacerte feliz. Ella esbozó una sonrisa irónica y luego volvió a mirar el baúl. Bien, supongo que también tendremos que encontrar a alguien a quien darle su uniforme. ¿Alguien lo necesitará? Pasó su mano por la chaqueta de Thomas. Sus delgados dedos parecieron pálidos sobre la lana color escarlata. Cuando estaba en el hospital contigo, había otros soldados. Yo... Miró hacia abajo, casi como si estuviera rezando. A veces ayudaba no tanto como podría haberlo hecho, estoy segura, pero no quería desatenderte a ti. Edward se dispuso a darle las gracias. Pero antes de poder hacerlo, ella enderezó los hombros y continuó hablando con voz más animada. He visto sus uniformes, algunos ni siquiera tenían arreglo, así que seguramente alguien lo necesitará. Sus palabras tenían un tono de pregunta, por lo que Edward asintió. Se esperaba que los soldados mantuvieran sus uniformes en perfectas condiciones, algo complicado considerando el tiempo que pasaban entre el barro del campo. Y los disparos que recibían. Era un fastidio surcir los agujeros de bala, pero las heridas de bayoneta eran imposibles. En la piel y en la tela, supuso él. Pero se concentró en la tela, era la única manera de mantener la cordura. Era amable, por su parte, regalarle el uniforme de Thomas a otro soldado. Muchas familias hubieran querido conservarlo, como un símbolo tangible de heroísmo y deber. Edward tragó saliva y retrocedió a un paso. De pronto tuvo la necesidad de poner distancia entre los dos. No la entendía y odiaba no poder mantener su ira. Había pasado solo un día, solo 24 horas desde que había recuperado la memoria en una ráfaga de colores, luces, palabras y lugares. Ninguno de ellos incluía a Cecilia Harcourt. Ella no era su esposa, y él debería haber estado enfadado. Tenía derecho a estar enfadado, pero no podía hacerle las preguntas. Las que le taladraban la cabeza en ese momento. No cuando revisaba amorosamente el baúl de su hermano. No cuando giraba la cara tratando de ocultar el movimiento de su mano para secarse las lágrimas. Dejó a un lado la chaqueta de Thomas y luego hurgó un poco más. ¿Crees que habrá guardado mis cartas? Sé que las guardó. Ella levantó la mirada un momento. Ah, claro, ya has revisado el baúl. No era por eso que lo sabía, pero no era necesario que ella lo supiera. Edward se sentó sobre el borde de la cama y observó cómo ella continuaba explorando las pertenencias de Thomas. En algún momento se había arrodillado para estar más cómoda y ahora hacía su trabajo con una sonrisa en el rostro. Que él pensó que nunca más vería. O quizá pensó que era él quien nunca más volvería a tener tantas ganas de ver su sonrisa. Aún estaba enamorado de ella. En contra del buen criterio, en contra de su propia cordura, seguía enamorado de ella. Suspiró. Ella levantó la mirada. ¿Ocurre algo? Sí. No. Pero ella había vuelto a mirar el baúl antes de que él respondiera a su pregunta. Él dudó. Si no se hubiese dado la vuelta, si lo hubiese mirado a la cara, habría visto en ella la verdad en sus ojos. Estuvo a punto de suspirar otra vez. Ella hizo un ruido curioso. Y él se inclinó hacia adelante para ver mejor qué estaba haciendo. ¿Qué ocurre? Preguntó. Ella frunció el seño mientras metía las manos entre las camisas y los pantalones perfectamente doblados. No encuentro la miniatura. Edward abrió la boca, pero no dijo nada. Tuvo intención de hacerlo. Pensó que había estado a punto de hablar, pero no pudo poner voz a sus palabras. Él quería esa maldita pintura. Que lo llamaran tirano o ladrón. Quería conservarla. Quizás te la llevo consigo a Connecticut, dijo Cecilia. Supongo que es un gesto bonito. Siempre has estado en sus pensamientos, repuso Edward. Ella levantó la mirada. Es muy dulce por tu parte. Es la verdad. Hablaba tanto de ti que yo sentía que te conocía. Algo en los ojos de ella se encendió, aun cuando miraron a lo lejos. No es gracioso, dijo ella con voz queda. A mí me ocurría lo mismo contigo. Él se preguntó si debía decirle que había recuperado la memoria. Era lo correcto, por todas las razones que hacía de él un caballero. Sabía que eso debía ser. —¡Ah! —exclamó ella, e interrumpió sus pensamientos. Se puso de pie de un salto. Casi lo había olvidado. Nunca te he mostrado mi miniatura de Thomas, ¿verdad? No era necesario que Edward respondiera. Ella ya había comenzado a buscar en su único bolso, aunque era grande. Edward se sorprendió de que hubiese hecho el viaje a Nueva York con tan pocas pertenencias. —Aquí está, anunció, sacando el pequeño camafeo. Lo observó con una sonrisa nostálgica y se lo entregó. —¿Qué te parece? —Me doy cuenta de que es el mismo artista, dijo sin pensar. Ella volvió hacia atrás la barbilla sorprendida. —¿También recuerdas la otra? A Thomas le gustaba mostrársela a la gente. —Era verdad. A Thomas le gustaba mostrarle la miniatura de Cecilia a sus amigos, pero no era ese el motivo por el cual Edward le recordaba también. —De verdad. Sus ojos se iluminaron de felicidad. —Es muy... —No sé lo que es. —Dulce, supongo. —Es bueno saber que me echaba de menos. Edward asintió, aunque ella no lo estaba mirando. Cecilia había vuelto a su tarea y revisaba cuidadosamente los efectos de su hermano. Edward se sintió muy extraño e incómodo como si fuera un espectador. —No le gustó. —Mmm, ¿qué es esto? murmuró. Él se inclinó hacia adelante para mirar mejor. Cecilia extrajo un pequeño monedero y se dio la vuelta para mirar a Edward. —¿Habrá guardado dinero en su baúl? Edward no tenía ni idea. —Ábrelo y lo sabrás. Ella lo hizo, y ante su evidente sorpresa encontró varias monedas de oro. —¡Dios mío! exclamó. Mirando el dinero caído del cielo sobre su palma. No era mucho, al menos no para Edward, pero él recordó que, cuando había despertado, ella tenía muy poco dinero. Había intentado ocultar el alcance de su pobreza, pero no era, o al menos no creía ser, una mentirosa experta. Había insinuado algunos detalles menores como que había estado comiendo solo una comida al día. Además, él sabía de la pensión en la que ella había alquilado una habitación. Era apenas algo mejor que dormir en la calle. Se estremeció al imaginar. ¿Qué habría sido de ella si no lo hubiese encontrado en el hospital? Posiblemente se habían salvado el uno al otro. Cecilia permanecía extrañamente callada y seguía mirando el oro en su mano, como si fuera algo misterioso. Desconcertante. —Es tuyo, le aseguró él, imaginándose que ella trataba de decidir qué hacer con él. Ella asentió distraída y observó las monedas con una expresión de lo más peculiar. —Guárdalo con el resto de tu dinero, sugirió. Él sabía que ella tenía algo de dinero. Lo guardaba celosamente en su monedero. La había visto contar las monedas en dos ocasiones, y en ambas ella lo había mirado avergonzada cuando se había dado cuenta de que él la estaba observando. —Sí, por supuesto —murmuró ella, y se puso de pie con torpeza. Abrió el armario y buscó en su bolso. Él supuso que buscaba el monedero, pero en realidad no pudo ver lo que hacía, pues estaba de espaldas. —¿Te encuentras bien? —le preguntó. —Sí —respondió ella, quizá más bruscamente de lo que él hubiera esperado. —Es solo... Se dio un poco la vuelta. —No sabía que Thomas tendría dinero en su baúl. —¿Significa que tengo...? Edward espetó, pero ella no terminó de hablar. —¿Significa que tienes qué? La instó él finalmente. Ella pestañó y se produjo un extraño silencio antes de que respondiera. —No es nada, solo que tengo más dinero del que creí que tenía. A Edward le pareció muy evidente. —Creo. Él esperó, pero las palabras de ella se apagaron cuando se dio la vuelta y miró el baúl abierto. Había algunas camisas en el suelo junto al baúl, y la chaqueta roja de Thomas estaba plegada a un lado, pero por lo demás, Cecilia había dejado todo en su sitio. —Estoy cansada —dijo ella de pronto. —Creo. —¿Te molestaría si me acuesto? —Él se puso de pie. —No, por supuesto que no. Ella bajó la mirada, pero él detectó una tristeza insoportable en su rostro cuando pasó junto a él y se hizo un ovillo en la cama. Alzó sus piernas y se curvó como una hoz. Él contempló sus hombros, no supo por qué, pero era evidente que estaban tensos de tristeza. No lloraba, o al menos él no creía que lo hiciera, pero su respiración era entrecortada, como si le costara tranquilizarse. Él estiró una mano, aunque estaba demasiado lejos para tocarla, pero no pudo evitarlo. Fue instintivo, como que su corazón latía y sus pulmones respiraban. Si esa mujer sufría, él la consolaba. Sin embargo, no dio el paso final. Dejó caer su mano a un costado y se quedó de pie como una estatua, impotente contra su propia confusión. Desde el momento en que la había visto, había querido protegerla, incluso cuando estaba tan débil que apenas podía caminar sin ayuda. Había querido su fortaleza. Pero ahora, cuando ella por fin lo necesitaba, estaba aterrorizado. Porque si se permitía ser fuerte para ella, llevar su carga como deseaba con desesperación, se perdería por completo. Aquel hilo en su interior que lo unía a ella, en un amor profundo, se cortaría del todo, y el dolor sería enorme. Murmuró su nombre dulcemente, como si la desafiara a escucharlo. Creo que debería estar sola, dijo ella, y en ningún momento se dio la vuelta para mirarlo. No, no deberías estarlo, repuso él con brusquedad. Se acostó detrás de ella y la abrazó con fuerza.